Si tú quieres bailar, jugar, tinta y cantar, no puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa a todas mis amigas y amigos Quiero faltar, bailar y aunque tengo que compartir contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, daba, mágico, mi rubi, 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 rubi Quiero cantar, te voy a enseñar y quiero venir a mi casa Yo digo a mi mamá, le digo a tu mamá que deje de venirte a mi casa El muñeco regaló que se le era su libro, no llora ¡No llora! Y en mi libro es una canción que todos vamos a cantar ¡Ahora! Tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Quiero andar, a jugar, a mi casa todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo es compartir contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!